Música Música Vamos, vamos Vamos, voy yo Lleva de hace rato ensayando Es mi segundo tiro Ya lo calcule Uy Tranquilo Tráelos He pateado dos tiros El tercero le gane a Héctor Venga Voy, voy, voy Ahora sí Venga, voy Venga 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 Descalfado Él llevaba un poco de tiro Yo llevo 5 apenas y ya le pegué Y yo de 4 Ya le pegué el primero